Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre esas cinco personalidades que suelen ser tipo repelente para una personalidad manipuladora, sea un narcisista, sea un psicópata. Porque siempre hablamos sobre aquellos que son más bien imanes o atraen a este tipo de personalidad. Y ustedes saben muy bien que igual yo lo pongo entre comillas porque no es una atracción como tal. Estas personas van por la vida buscando ciertas características que son fácilmente de cazar o de extraer sus recursos. Y de la misma manera hay características que funcionan literal como un repelente. Cosas que prefieren evitar o que van a salir corriendo más fácilmente un narcisista, un psicópata o un manipulador. Va a querer pasar la menor cantidad de tiempo posible. Aunque ojo, porque no todas las personalidades que voy a mencionar acá son positivas 100%. O sea, siempre tienen que leer las cosas desde un sentido crítico, de entender qué pueden sacar de eso para aprender y para crecer ustedes como personas, para desarrollarse también como seres humanos y ser mejores y tratar de evitar a toda costa los conflictos causados por otras personas. Porque, digo, problemas en la vida hay, pero ya demasiado tenemos que resolver en la vida como también para tener que soportar estas personalidades. Entonces, yo entiendo que siempre estamos en búsqueda de nuevas herramientas y de todo podemos aprender. Pero es cierto también que no van a querer, por ejemplo, estar con gente que sea muy parecida a ellos. O sea, con la personalidad que ellos tienen. Y se imaginarán por qué eso es así. El primer tipo de personalidad que suele ser un repelente para alguien que es manipulador son aquellas personas que son muy autónomas, pero a la vez defienden lo que es suyo. Fíjate que no es lo mismo ser simplemente alguien autónomo. Es una capacidad a la que todos deberíamos aspirar. Tener nuestro propio trabajo, nuestros ingresos, manejarnos solos por la vida, no depender de nadie emocionalmente, ser flexibles en muchos sentidos. Pero a veces ser autónomo solamente no basta. Seguramente vos dirás, bueno, y esto lo he notado bastante, ¿no? Los narcisistas buscan gente que estén muy mal para poder rescatar. A veces sí. Y capaz vos te consideras a vos misma, a vos mismo una persona autónoma que tiene su trabajo, que hace sus cosas o que se maneja solo por la vida, que ha estudiado, que ha trabajado, que resuelve sus problemas, sobre todo eso, el poder resolver los problemas. Te consideras una persona resolutiva. Muchas veces también hay otras cuestiones que están impidiendo que puedas poner los límites correctamente. Entonces aquí entra este segundo factor que hace que sí seas medio algo que no va a gustar mucho a un narcisista, que es que defiendas lo que es tuyo o lo que es justo, lo que te corresponde. Una persona muy autónoma es y autosuficiente. Obviamente que es una presa, pero es oro para alguien que es narcisista porque son depredadores, pero además son muy parasitarios. Son parásitos que extraen de diferentes formas. Podés ser también autónomo a nivel emocional. Quizás una persona que en desarrollo personal está muy avanzada, que hace terapia, busca soluciones, busca respuestas y todo el tiempo está investigando. No se queda con lo que le dicen, que es muy crítico, ¿no? Eso también te hace una persona autónoma. Pero en algunos momentos trastabillas y no pones límites adecuadamente y esta persona puede aprovecharse quizás de tu bondad porque vos podés ser muy autónomo y a la vez una persona muy sumisa o muy entregada quizás a la gente que querés. Entonces necesitas también tener ese sentido de defensa de lo que es justo, de lo que es tuyo. Poder hacer cosas también para cuidarte a vos mismo o a vos misma. Si vos no haces lo que quiere la persona manipuladora, no decís lo que ellos quieren, no haces las cosas de la manera que ellos quieren y defendés esa postura porque creés que es lo que es correcto, porque estas personas siempre te llevan por mal camino. Entonces cuando vos mantenés de entrada ya esa postura y defendés lo que corresponde, es mucho más difícil que esta persona se mantenga más tiempo en tu vida porque no es que no vaya a entrar y que todos van a salir corriendo. Pero cuando empiecen a notar esos límites tuyos va a ser mucho más difícil que se queden. Simplemente se enojan, se enojan porque les has puesto límites, porque estás entendiendo tu integridad, ¿no? Porque muchas veces en esto de tenemos que ser entregados para los demás, a muchas personas empáticas les pasa eso, que tienen su empatía, tienen esa capacidad y han sido un poco explotadas por ese lado. Tenés que estar para los demás, tenés que estar para mí, tenés que hacer todo por los demás porque si no sos mala persona. Entonces cuando vos tenés la capacidad ya de por sí de ponerte primero, también no significa que te pongas vos y nada más y los demás no importen, sino que lográs conseguir ese equilibrio, es mucho más difícil que una persona manipuladora se quede en tu vida. Y esto también es así porque alguien que es muy manipulador busca que vos puedas caer en dinámicas de dependencia, ya sea económica, social, emocional, de una forma mucho más rápida. Sí, también te puede pasar que teniendo límites, que también hay que ver cómo eran esos límites, si realmente estabas poniendo consecuencias por no cumplir los límites, pero también puede pasar que te dobleguen, también puede pasar que hagan una especie de lado de cerebro y te lleven a transformar quizás esa dinámica que vos tenías de ser un poco más respetuoso con tu propio límite a que empieces a pasar. O sea, empiezan a pasar barreras con distintas manipulaciones, con chantaje emocional, con que puede pasarte algo mal. O sea, hay diferentes formas de lavar el cerebro, vamos a decirlo así. También puede pasar. Y esto lo explico porque si no pareciera que solamente un tipo de personalidad, no sé, como muy decaída, deprimida, que no le encuentra sentido a la vida o que no tiene dinero o que son pobres de educación es la que va a caer con alguien manipulador y eso no es así. De hecho, caen personas profesionales, personas muy inteligentes. Pensá que si te priorizas a vos mismo, aparte de también ofrecer ayuda, de estar para los demás, por supuesto que vas a ser una molestia para alguien que es narcisista. Y también esto de ser muy determinado, determinada en tus decisiones, en cómo ves las cosas, no significa ser rígido de mente, sino de yo creo que no es justo esto y realmente bajo ningún punto de vista, en ninguna circunstancia voy a flexibilizar ese límite. Otro tipo de personalidad que suele ser un repelente para un manipulador son quienes son muy dominantes y quienes son muy autoritarios. Nos pensá que a un narcisista le gusta llamar la atención, le gusta ser el centro de atención, que estén todos ahí como pendientes de ellos, que satisfagan sus necesidades, que brillen, digamos, o sea, sobresalgan más allá de todos los demás, aunque no se lo merezcan y aunque lo hagan de maneras espantosas, tumbando a otra gente, hablando mal de otra gente. O sea, ellos siempre van a buscar a toda costa tener ese puesto número uno. Y una persona que es dominante o una persona que es autoritaria, de alguna forma resalta, aunque sea de una forma negativa, pero va a resaltar, son quienes llegan a puestos de alto poder, a veces incluso de forma agresiva, de forma violenta, también pueden ser narcisistas, también pueden ser psicópatas estas personas. También es importante eso, ¿no? Como que un narcisista no va por la vida buscando a otro narcisista o a un psicópata, o un psicópata buscando a otro psicópata, salvo que sea que se identifiquen y junten fuerzas para un objetivo en común, pero no es que van buscando eso. Van buscando gente que tenga recursos, que puedan doblegar, que puedan dominar, pero no se buscan a sí mismos, ¿no? Y al final, ser muy dominante no necesariamente tiene que ser algo malo, o sea, eso sí es importante tenerlo en claro. Si hay una fina línea quizás entre ser dominante y a veces ser agresivo, o querer pasar o sobrepasar a todo el mundo, por ahí puede ser un problema incluso de desregulación emocional de la ira, entonces cuidado con eso. Pero bueno, no es el tipo de personalidad que de repente le guste mucho a un narcisista, porque ellos justamente con esta emoción desregulada, que es el enojo y de sobreponerse a todo y de ponerse por encima de todo, y de todos también a veces, de alguna forma van a tumbar también el deseo o el capricho o lo que quiere hacer la persona narcisista, entonces no lo van a permitir, no van a querer saber nada con eso. Y a veces pueden pelear obviamente con este tipo de personalidad, o sea, no es que van a salir corriendo de una, pero sí es muy probable que no les guste mucho. Ya cuando empiezan a notar eso, van a preferir estar por fuera, ni hablar de personas que son muy autoritarias. No van a querer meterse, no sé, un psicópata que es de bajo rango, en el sentido de que no tiene un puesto de autoridad, no va a querer meterse con alguien que está en un puesto de autoridad, salvo que note que esa persona tenga principios, tenga valores, pero si nota que es de su misma personalidad, es mucho más difícil que quiera meterse con alguien así, porque básicamente es el que tiene el poder, la persona que está en la autoridad. Y si es autoritaria, ya eso es un extra, no es la misma autoridad que autoritario, significa que aprovecha ese poder para mandar a los demás y hacer que hagan lo que son sus propias necesidades, sus propios deseos. Entonces una persona narcisista no quiere saber nada con alguien que no solamente tiene un puesto de poder, sino que también tiene esta característica de ser autoritario, que básicamente ellos también lo son. Nada más que no siempre se nota como tal. A veces esto de empujarte a hacer algo que vos no querés hacer u obligarte o hacer que vos cambies tu forma de ser con ellos para que les suplas todas sus necesidades, es de una forma mucho más encubierta. Y el autoritarismo lo que tiene es que generalmente es desde la agresión. Y es por eso que si vas a notar que por ahí una persona narcisista, una persona incluso psicópata, obvio, va a preferir, va a preferir, no es que siempre eligen, pero van a preferir a quienes son un poco más sumisos, a quienes son un poco más tranquilos, con personalidad un poco más tranquila, que no se meten en líos, que no les gustan los problemas, que no les gusta confrontar. Ni hablar de personas que estén dispuestos a complacer ciertas necesidades de esa persona manipuladora. El siguiente tipo de personalidad que suele ser repelente para un narcisista y para un manipulador son personas con empatía, pero que saben manejarla. Manejarla en el sentido de gestionarla. Y si bien sabemos que un manipulador prefiere a alguien que es empático, obviamente, porque la característica empática es como la base para poder conectar, para poder entregar al otro, para poder ser buena persona con otros, o buena persona o por lo menos estar disponible de una forma positiva para el otro y también para vos mismo. O sea, la empatía no es solamente para los demás. Pero si la persona empática además sabe manejar su empatía, sabe poner los límites a tiempo, sabe decir las cosas a tiempo, decir no, decir estás haciendo mal, saber decirlo. Muchas veces nosotros nos callamos y no nos animamos a decir me parece que eso que hiciste está pésimo, no me gustó, me hizo daño. No nos animamos a decirlo justamente porque no queremos incomodar al otro. Si es una persona que maneja su empatía, también entiende que es importante su propia vida. Y es por eso que cuando hay algo que no anda bien, lo va a comunicar o va a intentar solucionar, pero siempre desde una asertividad en el sentido de que importa lo tuyo, pero también importa lo mío y tenemos que llegar como a un acuerdo, ¿no? Si no, no te quiero cerca o no quiero que me moleste. Entonces, el hecho de que pongas límite significa que estás amenazando un poco esa necesidad de control que tiene la persona manipuladora. Esas personas no pueden controlar toda la información porque vos no le das toda la información, no contas todo, no haces todo lo que ellos quieren, no te dejas pasar por encima todo el tiempo. Quizás dejas pasar una, dejas pasar otra, pero llega un momento en el que realmente pones límites. Tienen cierta tolerancia, pero llegan a su límite, ¿no? Y eso representa algo negativo a la hora de poder controlar. Y una persona manipuladora necesita controlar porque todo lo que hace es mental, todo lo que hace es ocultar o mentir o acomodar la narrativa para que quede cómodo para esa persona. Entonces, sí o sí va a necesitar ese control y cuando vos le pones límites, no pueden ejercer ese control. El control siempre lo van a conseguir tumbando justamente tu capacidad de juzgar la realidad como es o de entender cuáles son tus necesidades o de ponerle un freno a la persona que está queriendo que hagas algo que no quieres hacer. Y es por eso que una personalidad manipuladora va a preferir quizás a alguien más permisivo. Es como, bueno, dale. Bueno, está bien. Bueno, está bien esta vez. Dale. Es como, ok. O sea, ¿sabes que hay algo que no está bien, que no es correcto, que me hace mal, que me incomoda? Pero decís, ok. Como una tolerancia excesiva a ese traspaso de límites constantes. Eso es ser permisivo. No tienes que caerle bien a todo el mundo. La gente tiene que aprender por las malas. Y en por las malas no me refiero con violencia, sino de que decirle no, no quiero, no hagas esto. Me alejo de vos y haces eso. O sea, tiene que aprender la gente porque al final somos organismos que necesitamos del aprendizaje para empezar a forjar una personalidad. Entonces, enseñarle a las personas que no se juega con tu límite, que te respetas, que decís que no a tiempo, que tenés la fortaleza de decirlo. Y por supuesto, si sentís que esto es un problema, es importante que lo puedas trabajar en terapia, que lo puedas hablar con alguien y que puedas buscar herramientas para trabajar justamente eso. Otro tipo de personalidad que no suele gustarle nada a alguien narcisista es una persona que es negativa o que es muy pesimista. Generalmente, salvo con algunas personas, porque incluso los que son muy encubiertos, Michi. Una de las características del narcisismo es esta necesidad de mostrar un sentido de grandiosidad, de mostrarse mejores que todo el mundo, de forma encubierta o a veces de forma abierta. A veces con las frases que dicen, con la actitud que tienen, se nota demasiado y eso es lo que por ahí la mayoría de la gente entiende por narcisismo, esa persona que abiertamente es narcisista. Pero también están los encubiertos que van a tratar de mostrar o de agarrar las características quizás socialmente más aceptables y hacer de esas características como su bandera, de decir, oh, soy muy humanitario, soy muy bueno, y amo a los animales, y amo a los niños, o la moral allá por arriba, y no sé qué. Y no lo van a demostrar tanto diciendo, sí, que yo soy perfecto, de que yo soy la más linda de todas, que yo soy la más inteligente de todas. O sea, lo van a mostrar de otra forma. Pero al final es una fachada, al final es un personaje que se arma y obviamente todo eso en algún punto cae bien. O sea, si bien el histrionismo a veces no cae muy bien, la realidad es que también incluso el narcisista que es abierto, hay algunos que capaz pueden tener una desregulación, pero también saben cómo mostrarse de manera atractiva al público, ¿no? Una persona que es muy negativa o que es muy pesimista probablemente critique mucho todo. Critique el mundo y también critica a las demás personas. Y eso es algo que ellos no están dispuestos a soportar. Una persona que es muy pesimista o es muy negativa le encuentra defectos a todo. Y el problema es que en algún momento también le va a encontrar algún defecto a esa persona narcisista. Entre más tiempo pasen juntos, más de esos comentarios negativos podría llegar a recibir. Y ahí medio también van a chocar bastante porque la persona narcisista incluso va a intentar tumbarlo más, o sea, bajarle más el autoestima. Y quizás una persona que es muy pesimista y muy negativa, van a estar como más acostumbrados quizás a criticarse a sí mismos, a percibirse de mala manera. Entonces, cuando el narcisista aparezca, no van a tener el mismo tipo de combustible emocional al momento de hacer la devaluación o de criticar, porque de repente esa persona igual le puede ofender, pero no le va a afectar de la misma manera. Entonces, de repente eso no les va a gustar tanto, no les atrae ni siquiera, primero, el hecho de que no pueden sacar tanto combustible, pero además porque los van a criticar a ellos, o sea, le van a tirar malos comentarios. Y una persona que es un poco más positiva, quizás que respeta más, se cuida más de no decir ciertos comentarios, quizás es tu caso, ¿no? No tenés la necesidad de estar criticando todo de repente o criticando físicamente al otro o de la inteligencia del otro o de las cosas que hace mal. No te sale directamente, si no sos una persona muy negativa, no te va a salir eso tan fácilmente, entonces eso es lo que más prefieren ellos, que alguien que no les marque absolutamente nada negativo. De hecho, puede pasar que capaz le terminas diciendo algo muy negativo, que lo muy negativo capaz es hiciste X cosa mal, me hiciste daño, o sea, ese tipo de cosas cuando ya explotas, pero no es una crítica destructiva. Pero una persona muy pesimista y muy negativa podría llegar a ser una crítica destructiva, incluso porque es como que está muy encerrado en esa mirada negativa. Y eso al narcisista no le conviene para nada. Y por supuesto, no podrían faltar las personas manipuladoras. Una persona narcisista, un psicópata o cualquier tipo de manipulador no le interesa para nada tener al lado a otro manipulador porque van a estar compitiendo por el poder, van a estar compitiendo por a ver quién manipula más, quién manipula peor, a ver si caen en las trampas. O sea, si bien puede ser un poco movilizante también esto de quién es más malo, quién se la sabe más, quién está por encima de quién, ese tipo de competencia. La realidad es que es muy desgastante y ellos prefieren buscar recursos. Una persona que es manipuladora se cuida mucho de no entregar. Ustedes lo saben muy bien. Han sido quienes dan todo y del otro lado no reciben nada. Cuando estás con alguien que manipula se guardan mucho las cosas. Además que no están disponibles emocionalmente, obvio. Una persona narcisista no está disponible emocionalmente porque no conecta. Así que desde luego no vas a conseguir nada por ese lado. Una persona manipuladora podría ser otro narcisista o podría peor ser otro psicópata. No está ahí para entregar ningún tipo de recurso ni emocional ni de ningún tipo porque además, obvio, son muy egoístas. Entonces, ¿para qué van a querer tener esa gente al lado? Al menos no los buscan. Si de repente en su contexto familiar o no sé, social están, capaz hacen alianzas, que eso es otra cosa. Pero no están en búsqueda de ese tipo de personalidades para tener en su vida. Aprovechan la fuerza que puedan armar en algún momento aliándose entre ellos por un objetivo en común, pero no va a ser el mismo tipo de relación que tenían contigo, por ejemplo. Ya está a la venta mi primer libro, La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico y como soy psicóloga también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones. Podés conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel si querés que te llegue a tu casa. Ellos te lo envían. Te voy a dejar el link abajo en la descripción y si no, en mi página web por supuesto también podés encontrarlo. ¡Gracias!